La está sacando otra vez el conjunto de Peñarol, ahí está saliendo el aurinegro, va por ubicación de Arezzo, Linda para Rodríguez, para Arezzo, ¡pegale! ¡La apuntió, golazo! ¡De Peñarol! ¡Dónde Peñarol, Arezzo! ¡Areszzo! ¡Una jugada bárbara! ¡La apuntió Arezzo! ¡La sorprendió al arquero Borussiaga! ¡Notable! ¡Notable el jugador de Peñarol para marcar la apertura del partido! ¡Y cuando tenemos 13 minutos, Peñarol se pone 1 a 0! ¡Areszzo! Peñarol 1, el chibichurri está picante, Peñarol 1, tortecero, Bujiano. Peñarol 1, una pelota que le puso servida a Milán para que Arezzo avanzara. Cuando vio que no tenía demasiado recorrido, la apuntió al palo izquierdo para convertir ese tanto que le pone la apertura a Peñarol. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! Fau de Piziquilo no cobra el árbitro, otra vez la pelota, jugada para Piziquilo. Tiró centro, bien, Coelho quita el rebote de Torque. Su momento complicado de Peñarol. Se queda con la pelota, el conjunto visitante. Viene el balón para la punta izquierda. Van a tirar el centro. Dejaron la pelota nuevamente por el sector zurdo para Facundo Rodríguez. Marca y tira fuera, Menos, el lateral para Torque. La Casa del Tornillo tiene todas las soluciones. Para la industria de la construcción desde 1958. Pedidos a los 902.35.15 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo.com.uy Pelota fuera, saque de meta o córner, saque de meta. No se le va a Sebastián Rodríguez. Hay algo que está claro. Peñarol en la mitad de la cancha no la agarra. Bueno, saque de meta que tiene que tomar Peñarol. Ferromaque importaciones. Todos los repuestos para Camiones y Hombre y Volkswagen. Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Ocuar de 15.26. Ya ven atrás Peñarol. Se anima a Torque que va arriba. Nada de quedarse con este resultado. Ve la oportunidad y sale a buscarla. Confundido Peñarol. Va sacando Tiago Cardoso. Juega el esférico por el sector izquierdo para Leo Coelho. Presiona arriba Torque. Otra vez para Tiago. Tiago para Coelho. 23 minutos. Descarga Peñarol. Ahora la izquierda. Lo van a anticipar al jugador de Peñarol que era Lucas Hernández. Se va afuera. Lateral para Peñarol. Lo hizo ya Luquita. Toca para el Seba. Para Lucas. Lucas. Otra vez al medio. Pica Rossi. Muy largo el pase. Recupera Lucas. Por el medio Arezzo. Vamos vos. Ahí va. Arezzo. Entró. Enganchó. Se escapó. Penal. 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 Enganchó. Lo bajaron. Penal. Penal. Penal de Petri. Penal de Petri. Bien. Arezzo. Lo hace todo. Si no lo hace, le hacen el penal. Ahí va. Arezzo. Sí. Clarísimo. Es Salomón. ¿Eh? Salomón. Bueno, Salomón. Salomón. Cometió el penal. Penal que va a tomar Peñarol. Vamos, Carbonero. Vamos. Todos los repuestos Chevrolet. Están en la gran esquina de Mirvic. El representante oficial General Motors en Mirvic. Cerro Largo. Le gustó la piana notable Arezzo. Lo que es un goleador, ¿no? Ahí está. Hizo la pausa. La frialdad en el área. Penal que va a tomar Arezzo. En mangueras, caños y acoples. Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista al mangueras y subitistas industriales. Cuarey, Miguelicia. Y Lorbe. Peñarol está jugando con un 4-2-4. Bueno. Le va a pegar a la pelota Arezzo. Matías Arezzo. Hay que tener un jugador. Clarísimo. Clarísimo. Mirá. Le engancha al medio. Yo le decía a Orbe que engancha al medio porque le queda para la derecha. Y ahí es cuando Salomón, mirá cómo le toca el pie. Ahí. Absolutamente. Le cruza toda la pierna por encima del cuerpo, de las piernas de él, en definitiva. Le va a pegar Arezzo. Fue penal. Arezzo. Va Arezzo. Tapó el arquero. Arezzo. Entró. La sacaron. Se salvó. Está. Gol. Rossi. Gol. Gol. Gol de Peñarol Rossi. Gol de Peñarol Rossi. Vamos a ver qué dice el árbitro. Creo que fue gol. A ver si cobra un obstacle o algo. Creo que no. Para mí hay uno parado en la raya. Y a la vez el pase es de uno de Torque. Bueno, a los 70 minutos. Opa, se armó de este lado. Ahora con Tiago Cardoso y el banco de suplente de Torque. A los 70 minutos. Rossi. Rossi pone el partido 2 a 1. Bueno, el penal se lo controlaron. Pero cuando andás derecho, remató. No pudo ser. Y después Rossi. La manda a guardar. Peñarol 2. Torque 1. Ahí está. Otra vez tapó bien el arquero. Y después el arquero que saca. Y hay un hombre habilitando a todos. Ah, no. Pará. Pará porque el jugador se mete adentro del arco. Sí, pero de cualquier manera me da la sensación de que no está adelantado. Bueno, hay que ver eso. El jugador de Torque se mete adentro del arco como para que no sea una posición adelantada. Pero hay que ver si sí o si no. Va a chequearlo el bar. Es una jugada fina. ¿Pero qué le pasa a Iturralde? Por favor. Bueno, vamos a ver. Si lo dan o no lo dan. Creo que sí. A ver si el bar chequea o no. Está todo el tema este también disciplinario. Pero antes está lo otro. Bueno, ver de vuelta la jugada. Menos se habla con Iturralde. Hay un problema entre Menos y Iturralde. Se hablan. El gol fue de Rossi. El tema es si fue o no fue. Peñarol. Dos. Torque uno. Vamos a esperar qué dice el bar. Porque creo que el bar está hablando. Primero con el línea le están diciendo algo, me parece. Y ahora el árbitro está hablando con Tiago Cardoso también, ¿eh? Tornería, Faré. Siempre el mejor.